Ah, ya estaba grabando ya. Vamos a proceder al sorteo de la Cesta de Navidad de 2018, en la división. Y le toca a la mena docente, pues al último socio que le apuntó. Bienvenido a Javi. O sea que... Vete la mano, revuelve por ahí. Esa y no va el otro. Ya ve quién es el desgraciado. Tintintintintintín... Como desgraciada. Miquel González Villarrasco. Y... Tía de raso.